Si abro esto, tengo un armario completo. Fui médica durante 8 años. Cuando estaba en la marina, compré un remolque de viaje de 18 pies por 8 mil dólares. Cada vez que conduzco, todo esto se tira al suelo. Hola a todos, mi nombre es Valerie y esta es mi autocaravana en la que vivo a tiempo completo. También es un vehículo de trabajo. Esta es el área de la cocina. Tengo una estufa de 2 quemadores que funciona con propano. También tengo un fregadero y un tanque de agua de 20 galones, suficiente para que me dure toda la semana. Agregue un dispensador de jabón, simplemente, porque cualquier cosa que no tenga que guardar mientras conduzco es ideal. Así que lo agregué allí. Esta es mi nevera, es una nevera de 85 litros, que es aproximadamente el doble de la cantidad de espacio que tenía en mi casa rodante anterior. Y estoy tratando de decorarla con pequeños adornos que he conseguido viajando. Cada vez que alguien me da una pegatina, trato de coleccionarla como un pequeño recuerdo. Y en este cajón de aquí guardo mi 100, son las cosas que voy a usar todos los días. Así que tengo aceite de aguacate, sal, pimienta, también tengo un jabón para la cara. Es como una gran mezcla de cosas que voy a usar casi todos los días. Y, luego, en este cajón, tengo mi cepillo de dientes, pasta de dientes, cubiertos, cuchillos, cosas al azar que no voy a mostrarte porque está desordenado. El techo se levanta. Entonces, desde aquí, cada vez que conduzco, está cerrado. Así que ando algo así. Pero lo levanto y tengo mis ventanas. Aquí, te mostraré. Tengo una sección. En este momento las tengo abiertas porque hace calor. Pero, si quisiera, podría tener una ventana y luego también podría cerrarla desde aquí. Y luego, esta capa gris es, en realidad, lo que llaman un paquete térmico y es perfecto para los inviernos y los veranos para ayudar a mantener la autocaravana fresca. Pero hoy hace un poco de calor. Así que vamos a dejarla abierta. Abrir el techo ha sido un pequeño desafío porque tengo paneles solares en la parte superior, lo que lo hace un poco más pesado, pero, en realidad, la levanto en dos áreas. Así que abro el área trasera, justo aquí, y abro el frente. Toda mi cama es totalmente inaccesible cuando conduzco. Así que no puedo acceder a nada de lo que guardo debajo de mi cama. Tengo dos ventiladores. Eso es muy agradable. De hecho, uso los ventiladores para ayudar a bajar la caravana porque succionan el aire y me ayudan a liberarlo, lo cual es realmente genial. También dejo la puerta abierta porque crea una succión. Al principio, no sabía, tenía la puerta cerrada y estuve luchando durante 10 minutos tratando de abrir la autocaravana. Pero ahora he aprendido todos los trucos de ser campista en una autocaravana. Esta es la área del comedor. Tengo una mesa que, de hecho, cubrí con un cojín porque no me gustaba el color y quería que fuera verde. También se convierte en una cama adicional. Si viniera un amigo a dormir, esto se apoyaría en estas correas negras justo aquí y, luego, estos cojines van arriba, para formar un pequeño y agradable espacio para dormir. Tengo almacenamiento debajo de estos dos cojines. Estas son mis principales áreas de almacenamiento. Entonces, de este lado guardo todos mis suministros de trabajo, llevo un montón de baterías y cajas con energía, pancartas, cosas así de la empresa. Todo eso está en este. Y, luego, tengo mi cámara, mis refrigerios, mi alacena. Y aquí abajo, realmente, he estado guardando las cosas a las que quiero acceder todo el tiempo. Así que, muchas de mis cosas de belleza las pongo aquí porque puedo agarrarlas e irme. Y eso me ayuda a cuidar mi piel un poco más fácilmente. Guardo la comida de diésel aquí abajo. La aspiradora la guardo aquí porque hay mucha arena en la playa de México, por lo que la he estado usando todos los días. Tengo mis condimentos aquí porque los uso casi todos los días cuando cocino y también tengo mis materiales de arte y una hamaca aquí atrás. Realmente me gusta pintar, así que trato de mantener los materiales centrados y al frente, como un núcleo. Porque me gusta el toque artístico, pero también porque lo uso casi todo el tiempo. Me he estado sintiendo muy inspirada aquí. Una de las pinturas que tengo allí, en realidad, es una de las playas en las que estuvimos. Esto de aquí es una parte que se pliega cuando estoy empacando mi casa rodante. Así que tengo un pequeño botón ahí arriba y tomo esto, lo desenchufo y luego todo cae y eso es lo que cierra mi caravana cada vez que lo bajo. Hay un pestillo aquí arriba y lo engancho con aquel para dejar todo cerrado y en su lugar. Y luego, cada vez que conduzco, todo esto se tira al suelo porque, de lo contrario, volaría por todos lados cada vez que golpee uno de estos topes de velocidad. ¿Estás en medio de la construcción de tu propia casa sobre ruedas? Tratar de encontrar la mejor compañía para comprar todos los accesorios y electrodomésticos para vehículos recreativos puede ser un dolor de cabeza, pero afortunadamente existe RecPro. RecPro es una tienda única para comprar los repuestos de vehículos recreativos, muebles, electrodomésticos y mucho más. Actualmente, Tiny Home Tours está instalando unas ventanas profesionales de vehículos recreativos en un autobús escolar que estamos convirtiendo y estamos muy impresionados con la calidad de sus productos, sus envíos rápidos y el servicio dedicado al cliente. Ya sea que estés buscando vehículos recreativos, ventanas, escaleras, toldos, acondicionadores de aire y mucho más. RecPro lo tiene todo. Haz clic en el enlace de la descripción a continuación para obtener más información sobre por qué debes hacer que RecPro sea tu primera opción a la hora de comprar repuestos y suministros para tu vehículo recreativo. Estuve en el ejército durante 8 años. Estaba en la marina, era médica y estaba empezando a sentirme realmente agotada. Siempre había querido viajar. Siempre había estado en mi corazón y en mi alma, solo quería ver otros lugares. Y, en realidad, estaba pasando por un divorcio al mismo tiempo que decidí dejar el ejército. Entonces, me pasaron ambas cosas con, aproximadamente, dos meses de diferencia. Así que me divorcié, salí del ejército y compré un remolque de viaje de 18 pies, por 8 miles de dólares. Tomé a mi perro y comenzamos a viajar por todo el país y, realmente, descubrí los beneficios curativos de la naturaleza. Mi tiempo en el ejército fue muy agotador. Y siento que volver a la naturaleza y centrarme me ha curado mucho. Este es el espacio de mi cama. Es una cama tamaño queen, que es bastante grande para mí. Estaba acostumbrada a dormir en un más chica antes de esto, por lo que siento que es un montón de espacio. Pero, en realidad, puedo convertirla en una cama tamaño king, si así lo quisiera. Me daban unos cojines adicionales, pero cuando les mostré esta caravana en mi trabajo, en realidad, pregunté si se podían quedar con los cojines porque no necesito una cama tamaño king. Somos solo diesel y yo, así que la mantenemos como una cama queen. Y lo que más me gusta de esto es, en realidad, el espacio de almacenamiento oculto debajo de la cama. Bien, si abro aquí, tengo todo mi armario y todo está alineado y organizado. Ahora, para los meses de verano porque estamos en México y hace calor. Así que cambié todo mi equipo para el clima frío por algunas cosas para el clima cálido. Todo esto está bastante organizado, desde la parte inferior y las mangas largas hasta mis bikinis y camisetas sin mangas. No sé por qué tengo muchos overoles, tengo como 8 pares de overoles aquí y, luego, tengo todos mis pantalones cortos, vestidos, cosas así de este lado. También tengo dos pequeños cubículos delgados que solo tienen dispositivos electrónicos al azar que no he descifrado dónde poner. Aquí abajo están todos mis sistemas eléctricos, así que tengo casi todos mis paneles, todo lo que necesito en caso de que algo salga mal. Si necesito hacer alguna corrección, todo es accesible desde aquí mismo. También mantengo algunas bolsas llenas de cables aleatorios y cables de carga, cualquier cosa extra que pueda necesitar o a la que tenga que acceder. Mi bolsita de golosinas para diésel, cada vez que vamos a caminar. Arriba tengo mi bola de discoteca, pero nunca me olvido de guardarla porque esto es, en realidad, parte del sistema de cierre de la casa rodante. Entonces, tengo que dejar caer la parte superior. Así que, básicamente, destrabo esto y tiro de aquí hacia adelante y esta barra irá hasta aquí, donde está la bola de discoteca, y luego la engancho en esto y se bloquea. Así es como se traba en la posición baja. Siempre tengo que quitar la bola de discoteca y ponerla en otro lugar porque es justo donde necesito colocar esto. Y agregué un par de luces de hadas, solo para que se sienten encima de mi cama cuando estoy pasando el rato allí. Me gusta la iluminación cálida y todas las luces que tengo en la caravana son más bien frías. Así que he estado agregando las mías, como si tuviera algunas luces de disco aquí, cosas así, solo para que el ambiente sea más cálido. Quiero mostrarles cómo meto a mi perro en la cama porque, obviamente, la cama es muy alta. Así que primero lo hago saltar aquí. Vamos bebé. ¿Puedes saltar? Salta. Bien, bien. Y, luego, pone sus patas aquí. Buen trabajo. Y luego, normalmente, se acomoda solo un poco. Buen trabajo bebé. Salta. Aquí vamos. Y, luego, le doy un pequeño empujón. Y, entonces, así es como se mete en la cama por sí mismo. Tengo mi inodoro debajo de esto, por lo que está cubierto, así nadie tiene que ver mi inodoro. Tengo un inodoro de casete aquí, así que casi todo entra en lo que yo llamo una caja de caca, que es como una maleta que lleva tu caca. En el exterior hay una abertura para sacarlo, lo llevo a una estación de basura, lo descargo y luego lo vuelvo a colocar. Me parece una muy buena opción. Soy un poco mimada con el inodoro, lo sé, pero me gusta. En mi opinión, era algo que necesitaba. Y el casete es muy fácil de usar. Justo aquí, tengo un par de mis cosas extra. Tengo mis tarjetas de presentación de Dakota Lithium aquí, solo porque siempre me paran y me preguntan sobre el camper. Tienen un código de descuento, así que las entrego cuando me preguntan. También tengo mis calcomanías aquí, fácilmente accesibles para cualquiera que pregunte sobre la autocaravana. También tengo más de mis materiales de arte, un montón de pinturas, algunas de mis obras. Aquí están las baterías. Ahora está cubierto porque está todo detrás de Plexiglas y quiero que se mantenga sano para las ferias o exposiciones para campistas a las que vamos y tenga que mostrar la plataforma. Así que aquí mismo tengo tres baterías de 135 amperios por hora que están en paralelo y que funcionan con todos mis sistemas eléctricos. La nevera, las luces, el horno, los ventiladores y demás. También tengo otra batería que es de 280 amperios por hora que hace funcionar el inversor. Como trabajo para Dakota Lithium, estas son nuestras baterías, tenemos que presumir con una configuración de energía más grande. Lo bueno de este equipo es que puedo pasar mucho, mucho tiempo sin tener que recargar las baterías. En parte, debido a todos los amperios por hora que tengo aquí, pero también tengo energía solar que mantiene mis baterías recargadas. Tengo 320 vatios de energía solar y también puedo recargar desde el alternador. Entonces, desde que llegué a México, pasé tres semanas y tres días sin tener que recargar, lo cual es mucho tiempo para una plataforma, especialmente, en lo que respecta a mi última plataforma que tenía que recargar todos los días. Ahora, veamos mi batería de 280 amperios por hora. Es esta. Es la que alimenta el inversor. El inversor es realmente asombroso porque me permite usar mis enchufes aquí mismo. He estado cargando mi teléfono todo el día todos los días, tengo mi Starlink justo aquí. Así que, prácticamente, lo tengo encendido todo el tiempo. Realmente, no tengo que ahorrar energía porque estoy recuperando mucho con la luz del sol gracias a los paneles solares. Y esto ha sido realmente increíble porque siempre que hace frío, puedo usar mis almohadillas térmicas. Tengo una almohadilla térmica que uso cuando hace frío y la conecto a mi toma de corriente. Así que me siento muy mimada con este inversor, pero como dije, Dakota quiere mostrar los sistemas, queremos tener tanta potencia aquí como sea posible para mostrarle a la gente lo que pueden hacer nuestras baterías. Y esto es perfecto para mí. De hecho, cuando tenía mi casa rodante anterior, vivía de mis ahorros y sabía que necesitaba un trabajo. Estaba tratando de abrirme camino en las redes sociales, ver si podía obtener, ya sabes, algo de dinero, pero no tuve mucho éxito y terminé buscando trabajo si encontré este trabajo con Dakota Litium. Así que soy la coordinadora de ventas, marketing y eventos de Dakota Litium. Básicamente, mi papel en esta autocaravana es conducirla a diferentes ferias comerciales, exposiciones por tierra, cualquier espectáculo al aire libre del estilo, tener la plataforma allí con las baterías en exhibición para mostrar las capacidades. Así que voy a viajar a diferentes ferias comerciales en todo el país y el resto del tiempo esta es mi casa. Entonces, la caravana que tengo es de cuatro ruedas y es un modelo Grand B. Es un modelo plano, por lo que tiene todos estos casilleros de almacenamiento en el exterior, que me encantan. Porque puedo guardar todas mis herramientas, mi equipo de recuperación, mi equipo médico, todo lo que necesito, que no necesariamente quiero almacenar adentro. Puedo guardarlo en el exterior, lo tengo todo ahí. Así que tengo mis juegos de herramientas en este, mis taladros, parte de mi equipo de cambio de aceite, correa de remolque, cosas así. Aquí es donde va mi gasolina. Esto libera agua adicional, en caso de que necesite drenar mi tanque de agua durante el invierno, pero no quiero estar en ningún lugar donde sea necesario drenar el tanque de agua o donde me preocupe que el agua se congele, por eso estoy en México durante el invierno. Entonces, aquí es donde recargo el agua. Así que tengo mis complementos aquí. Esto es para mis aguas grises. Va todo el camino hacia abajo. Escondo el tanque de aguas grises porque es feo, pero capturo todas mis aguas grises en un tanque debajo de aquí. Todo esto es la parte trasera de mis sistemas eléctricos, la estufa, el refrigerador, cosas así. Esto de aquí es para mi ducha al aire libre y se abre desde aquí. Simplemente conecto una manguera aquí y la uso tanto como puedo y siempre que puedo. Es un poco duro, pero también tengo una ducha adentro que se encuentra justo donde está mi mesa de comedor. Aunque para mí es un poco complicado tratar de averiguar la logística de colgar la cortina de la ducha y ducharme ahí adentro. Así que me he duchado al aire libre, así que podría hacerlo hoy porque hace bastante que no me ducho aquí. En este casillero de almacenamiento tengo todo mi equipo médico. De hecho, fui médica durante 8 años cuando estaba en la marina. Guardé muchos de mis suministros médicos, Quick Low, o algo así en caso de que alguien necesite ayuda. Y siempre lo dejo desbloqueado para facilitar el acceso. Si quieres puedo mostrarte el almacenamiento del otro lado. Bien, este es el otro lado de mi camión. Tengo algo de almacenamiento aquí atrás, pero son principalmente baterías y está desordenado, así que no te lo mostraré. En este lado tengo un arrancador y un bidón de gasolina adicional, todo lo que necesito para cambiar el aceite o una llanta, si algo sucediera. Aquí también tengo otro tanque de agua de 20 galones que viene en la parte plana de la camioneta, y la he estado usando para recargar o enjuagar el tazón de diésel, o para lavarme los pies porque suelen estar llenos de arena. Aquí es donde están mis tanques de propano y aquí está la caja de caca de la que les hablé antes. Aquí adentro está el inodoro. Abro aquí. Esta es la caja la caca. Por supuesto, tengo guantes al frente y al centro, listos para cuando necesite vaciarla. Y pasando a este lado, tengo un casillero de almacenamiento más que contiene mis suministros para la ducha, todo esto se conecta del otro lado. Y luego, tengo dos maneras de entrar en mi caravana. Tengo la escalera plegable y también tengo esto que, en realidad, quedó atorado allí. Realmente no puedo sacarlo, pero está bien porque no importa si está allí o no. No compres todas la casa rodante más elegante de todas pensando que necesitas todas esas cosas. Si quieres hacer esto, si quieres salir y viajar, empaca tu auto por una semana y lleva agua, lleva lo esencial, vas a resolver las cosas paso a paso. No te concentres tanto en lo que tienen todos los influencers y en su equipo elegante. De acuerdo, es genial, lo sé, yo tengo algunas cosas aquí que realmente me encantan, pero no es necesario que las tengas. Y si esto es algo que quieres hacer, simplemente comienza despacio. Ya sabes, tómate un fin de semana, sal, ve a donde te gusta, vive fuera con tu auto por un tiempo, no hay nada que te detenga, hazlo paso a paso, averigua qué funciona para ti y luego continúa desde allí. Muchas gracias por venir a ver mi autocaravana. Si quieres seguir mis aventuras, mi Instagram es TheHappyCamperGirl. Somos Bali Diesel, este de aquí, mi compañero de aventuras y espero verte en el camino.